Gracias, diputado presidente. Yo creo que siempre habrá temas muy importantes para nuestro país y yo quisiera comentarles a nuestros compañeros que nuestra legislatura termina el día último de agosto y que para eso todavía faltan varios días. Que cualquier tema que salga importante en estos días, pues tenemos que atenderlo. Creo que hasta el último día de agosto somos diputados y tenemos la responsabilidad de atender cualquier tema. La legislatura no termina hoy ni terminó el día que dijimos que nos despedimos de la comisión, sino que sabemos perfectamente que cualquier día podemos ser llamados porque esta comisión no se cierra hasta que termine la legislatura. Creo que todos sabemos eso. Estamos bajo esa encomienda que estamos representando a los ciudadanos hasta el día último de este mes. Los vamos a representar con mucho orgullo y con este gran trabajo que hemos estado haciendo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no hay impunidad, en que exista transparencia, en que exista legitimidad y se requiere esta modificación para darle certeza a la reforma constitucional en congruencia con el combate a la impunidad y a la corrupción precisamente de la que estamos hablando. Y por eso el presidente durante su cargo podrá ser imputado y juzgado como cualquier otro ciudadano, como cualquier ciudadano común. Y creo que nosotros debemos tener esa gran responsabilidad porque fue primero fue una promesa de nuestro presidente, pero después como representante de todos los mexicanos, yo creo que tenemos la obligación de juzgarlo también y de juzgar a cualquier servidor público. Se busca materializar la reciente reforma constitucional sobre declaración de procedencia y fuera y actualizar el marco legal en el que se desarrollan los procedimientos en dichas materias ante el Congreso a la Unión. Resulta necesario expedir una ley que regule estos mismos con el propósito de determinar los sujetos de responsabilidad política en el servicio público. Yo creo que necesitamos esta reforma de manera urgente porque la Cuarta Transformación buscará a toda costa eliminar la corrupción y el abuso de poder de todo aquel que se aproveche de los bienes de la nación y del pueblo mexicano. Creo que es una gran responsabilidad que nosotros los diputados tenemos y tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora. No podemos esperar más. Creo que el pueblo de México nos lo va a agradecer. Es cuanto, es cuanto, presidente. Muchas gracias.